Acá me encuentro en la calle Subiría entre Montalvo, Cacheuta, después sigue Saladillo sentido al acceso oeste sería en esta dirección uno va sentido al acceso oeste y está en Montalvo allá uno va hasta el camino de Rivera y en 300 metros está el puente de la calle Emilio Mitre que comunica con Moreno y acá en Montalvo, si uno sigue derecho sale hasta las vías del ferrocarril Sarmiento, Ramal, Merlos Lobos más precisamente a la altura de la parada kilómetro 34,5 que está cerca de la ruta provincial 40 están trabajando la máquina rastrillos y acá en Marlos Lobos Ya está hecho O sea, todo lo que es Pilotes, columnas Linteles Cuando faltan las vigas Ya estaría terminado el puente Sobre la calle Montalvo Después viene otro sobre Bilbao Bueno De acá se ve mejor El nivel Ya va levantando O sea Esto tiene que ir levantando Hasta la altura del puente Bueno amigos Saludos Que sea hasta el próximo video Y aguante el progreso Y aguante Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!